Los centros de servicios de Medicare y Medicaid aprobaron la solicitud de la Florida para renovar el fondo de bajos ingresos que apoya a los hospitales que brindan atención no compensada. El gobernador de la Florida, Rick Scott, anunció que la administración del presidente Donald J. Trump permitiría un fondo de ingresos bajos de 1.5 billones de dólares en el presupuesto estatal del próximo año. Funcionarios federales dijeron que estaban restaurando el programa para dar al Estado más autonomía en el gasto de Medicaid. No se han publicado detalles sobre el uso de la financiación. El número es de casi mil millones de dólares más de lo que la administración de Obama le dio a la Florida.